hola amigos como están espero que se encuentren muy muy bien en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer este lindo caballito de palo espero les guste mucho y sin más que decir comencemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y que les sirva de mucho. Ya saben, si les gustó, no olviden darle un buen like y suscribirse a mi canal. Bendiciones.